Zacatecas registra entre uno y dos reconocimientos de patentes anuales o bianuales, así lo reveló el director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, Amurabi Gamboa, muy por debajo de la media nacional, por lo que desde la dependencia se imparten talleres a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que los investigadores zacatecanos realicen los trámites del registro de sus patentes. Bueno, la protección intelectual de los desarrollos tecnológicos y de la ciencia, en Zacatecas estamos trabajando en ello, acabamos de terminar un taller específico con el INPI para precisamente promocionar lo que es la generación y el registro de patentes. En Zacatecas tenemos entre uno y dos anuales o bianuales registros de patente, queremos ir más allá, estamos conscientes que el trabajo está hecho de desarrollos tecnológicos, el trabajo está hecho en cuestión de descubrimientos científicos, y es ahí donde el COSID coadyuva y apoya a los investigadores, a los docentes, para que precisamente protejan su desarrollo, su descubrimiento. Está abajo, el promedio anda entre 50 y 60 por año. Muy abajo, ¿no? No, muy abajo. Bueno, también hay que especificar que el registro de patentes en México difiere un poco con respecto a Norteamérica. En Norteamérica se pueden patentar ideas, y aquí no tenemos esa modalidad, el registro de patentes de ideas, claro, justificadas matemática, física o médicamente. Principalmente mineros, procesos químicos, algunos procesos explosivos, algunos análisis de vibraciones, en ese sentido va, pero eso no nos excluye de que ya tenemos diferentes desarrollos tecnológicos, como el ventilador mecánico, en un futuro la urna electrónica, el mismo desarrollo de software de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde su elección. Esos ya son productos que se pueden registrar, patentar y proteger. El director informó que la razón por la que es bajo el nivel de registros de patentes en el Estado tiene que ver con el nivel monetario, por lo que es importante tenerlo para evitar robos en las invenciones que ya se tienen. Bueno, es una cuestión de generación y monetización y apreciación por medio de un estudio de mercado del valor comercial de tu patente. El registro de una patente se debe de dar cuando hay un valor comercial de la misma. Hay otras modalidades, por ejemplo, puedes publicar tu descubrimiento y eso ya es una protección intelectual de tu trabajo, que si alguien más quiere registrarlo, pues tú tienes el antecedente de que tú ya lo publicaste y descubriste, ¿no? Eso también. Y bueno, depende y va muy ligado a la economía, el tipo de economía que trabajas, si es primaria, secundaria, terciaria, y cómo está desarrollada tu ciencia y tecnología, para precisamente lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.